Si no sabes cocinar, al menos diga puntuado. Vamos a hacer primero un platito frío, una esqueixada de bacallar. Luego vamos a hacer un matrimonio con una ratatouille y al final acabaremos con un arroz de setas. Es un buen menú, bastante de pez, me gusta el pez. Muy interesante para mí, para ver cómo se hacen algunos platos catalanes. Es divertido, es una mica hacer algo diferente al básquet. Te lavo las manos lo primero. Es un lomo de bacalao desalado, se trata de que lo vayas desmenuzando así. Para ti tenemos las verduritas. ¿Puedo empezar, no? Sí, sí, puedes empezar, por favor. Lo más importante es no cortaros, sino tendremos problemas. Se trata de cortar la cebollita bien pequeña. ¿Va bien? Sí, bueno, no se te ve la cara, es que no se fueran mis manos. La cuina, en el meu caso, es una cosa que m'agrada. No soc un expert, pero bueno, m'agrada saber cosas, m'agrada aprendre cosas y ir probando. Siempre me habría gustado eso que hablas y cortas a la vez, pero... Lo importante para no cortarte los dedos es que siempre las uñas las escondas. Entonces me corto ya medio dedo. No, no, fíjate, fíjate, yo te voy mirando y no me corto. Sí, claro. Para mí también los tiros libres son fáciles. Para mí no. Ahora continuaremos deshuesando aceitunas. Yo, a mí me han dicho que a ti te deje lo fácil. No, perfecto, a mí me parece bien. Yo tenía un poco miedo de esto, pero lo pasé muy bien. ¿Cómo vas, Pau? Bien. ¿Tú? Perfecto, bien. Muy bien. Si quieres, lo que puedes hacer es retiramos las venas, que es lo que hace que pique el pimiento a veces, y retiramos las pepitas. ¿Siempre has sido cocinero o no? Yo desde los 14 años. ¿Y tú siempre has sido así de alto? No. Es pequeño. Yo crecí tarde. A los 14 años tú eras cocinero, pero yo no era alto. Con el agua hirviendo, lo que hacemos es escaldar las hojas de albahaca. Y con eso vamos a hacer un aceite. No sabe que estuve ayer cortando toda la tarde. Sí, no. Entrenando. Yo estaba haciendo lo mismo con aceitunas. Lo que vamos a hacer es machacar toda esta aceituna. Sobre todo, la mano esta, lejos, que no te cortes. ¿Vale? Y lo picamos todo. Un movimiento esto. En la Thermomix, las hojas de albahaca, un poquito de aceite. Es difícil, ¿eh? No parece. Tranquilo, tío. Con tuyo. A mí me gusta hacer muchas cosas y, bueno, por suerte tenemos tiempo para poderlas hacer. Cuando has de estar centrado en el básquet, pues estamos al 100%, pero también es bueno, ¿no? A veces hacer otras actividades, cosas que te agraeñen muchas más otras cosas. ¿Veis el aceite color verde? Lo colamos bien. Y ahora mezclaré las verduras. Tomás, ¿qué prefieres? Tomate, pimiento, más pimiento, más tomate. Más pimiento, por favor. ¿Verde o rojo? Rojo. Para llenar el molde, si quieres, con la mezcla, así. Al final soy yo tu pinche, yo corto la verdura y tú me estás todo. Como en el baloncesto, ¿no? Perfecto. Coloca otra capa con la oliva negra, jugada. Ya podéis sacar el molde. Aquí hay que sacar el... Ah, sacarlo, sacarlo tú, tío. Mira, ¿no? Oh, qué bonito, tío. Pero yo no quiero destrozarlo. Tienes que robar la mezcla entera, ¿eh? Lo he hecho muy bien, ¿eh? ¿Qué es tu, oye? Vamos a continuar ahora con el matrimonio. Bueno, ahora yo no traía anillo, pero sí. Es una declaración de amor, si queréis me voy. No, lo sabe todo el mundo ya. Bien, pues vamos a hacer el matrimonio, una tapa típica de Murcia, que es ancho y boquerón, y lo vamos a acompañar con una ratatouille. Lo primero va a ser empezar a cortar la cebolla. El nudo de la cebolla está en este lado, no lo cortamos, y se trata de que el primer corte sea muy fino. Vas bien, ¿eh? Ahora ya sí que puedes hacer este corte y ya tienes la cebollita cortada bien fina. Para ti, Pau, vamos a ir limpiando la anchoa. Sí, claro. Yo te recomiendo el agua. Yo recomiendo siempre, primero, sacarle la parte de la tripa. Pero lo venden, esto, esto no hay. Pero la espina no te la venden, y es lo divertido de este plato. Yo creo que si saps fer moltes cosas, doncs, més podrás ayudar, tant sigui a la cuina, com al bàsquet, com a la vida, ¿no? Y esta cebolla la vamos a ir rehogando con aceite. ¿Sabes la paciencia que hay que tener para limpiar kilos y kilos de anchoas, latas y latas de anchoas, eh? Pues eso son tan caras las anchoas. ¿Y en casa cocinas o te cocinan? Me cocinan, toda la vida. Pero si hay que calentar la pizza en microondas, sí que soy bueno en esto, ¿sabes? Pero a él es un siobrita, le gusta mucho ir de restaurantes. Sí, es verdad. Si te fijas, para hacer un sofrito, lo primero siempre es la cebolla, que a la aceitosa le he cortado el resto de las verduritas, finitas. Y recetas de tu país, ¿no te gustan cocinar? No cocinar no, pero la comida me gusta, pero es muy... mucha salsa. Sí, la cocina chica es un plato muy contento, ¿no? Hay cerveza en República Checa. Pollo a la cerveza, pescado a la cerveza, ensalada a la cerveza. Pues aquí vamos a continuar con el calabacín igual, donde está toda la vitamina es en la piel. Y por supuesto el color nos lo aporta la piel, pues vamos a cortar la piel igual. O sea, el tomate me la quitas, pero el calabacín me la pones. Sí, porque es lo más importante. Y vamos a montar también una aliobie, que hace falta para un aliobie. ¿Ali? Como ajo, ¿verdad? Ajo, ¿correcto? Nos ha ayudado mucho y yo, bueno, podía aprender algunas cosas nuevas para saberlo. Por ejemplo, cómo se hace alioli. Yo siempre recomiendo hacer un huevo y una yema para montar el alioli, ¿eh? Vale, pelamos el diente de ajo. Y lo importante es sacarle el germen para que no repita. Y lo bonito que es que repita. Vamos a poner medio solo, porque luego tendréis que entrenar. Ponle un poquito de sal. No habrá muchos más chicos que han hecho alioli, ¿eh? Seguro que sí. Son buenos cocineros, ¿eh? Eres el primer checo al que le enseño a hacer alioli. Muy bien. Un honor. Lupos Barton a lo mejor ha hecho. No, Lupos no. Primero trituramos el ajo bien con la sal. Y ahora se trata de que le vayas dando, que yo te voy echando el aceite. Ok. Dale con la lengua bien. Lo he hecho como el de mi abuela, ¿eh? Me ha quedado bien. Es la primera vez que hago todo. Y este calabacín ya lo podemos incorporar aquí. Y ahora vamos a hacer lo mismo con un poquito de berenjena. Ahora que hay que hacer, montar los matrimonios. Lo vamos a montar en un pan sardo. Tú coges un poquito con la cuchara. Y lo vas a extender bien. Esto te lo dejo a ti. Ahora vas tú colocando también el boquerón. El boquerón, boquerón anchoa, jugando boquerón y anchoa. Él ha gustado por la nouvelle cuisine, por cruzarlo un poco. Por cruzarlo. Tú, por un método más lineal. Sí. Yo soy más clásico. Eso lo hacen. Eso es lo que hacen. Lo puedo poner lo que quiera. Pero no te pases, ¿eh? Te sale oli. Espero que para los tiros libres no te tiemble tanto el pulso. Para los tiros libres no, pero para los triples. A lo mejor triples. Hay que mejorar muchas cosas. Todavía nos falta y todavía nos van a llegar los partidos más importantes y más difíciles. Pero, como te he dicho, el equipo me gusta mucho. Y yo creo que hay buena química dentro del vestuario. Yo creo que Pau ha hecho un trabajo bueno. El alioli se nota que es muy... Checo. Muy checo. No, a mí me gusta este plato más que el anterior y está muy bien. Yo creo que el de Tomás está bueno. El alioli sí que está bien. Yo me he puesto un 8 y le pongo un 7 y medio. Yo, con permiso, le pongo un 5 a cada uno y espero que en el próximo lo hagamos mejor. Vamos a hacer un risotto de setas. ¿Esta sabes cuál es? El set. El set. Yo digo cama groca, eso. Esto es rusiñol. Tompeta de la muerte. Tompeta de la muerte o tompeta de la vida. En catalán le digo en la lengua de abou. Pues vamos a empezar haciendo un sofrito de cebolla para... Ya que eres un profesional de cortar cebolla, adelante. Gracias. Y a ti te voy a dejar... Vamos a ir limpiando todas las setas. Yo se lo limpio. Anchoas, setas... Yo recomiendo irle dando con un paño, un paño ligeramente humedecido. Este parece que no, pero luego en boca sale tierra. ¿Vale? Y no hay nada más desagradable que comer tierra. ¿Habéis ido alguna vez a unos calcetas? Bueno, yo sí en una república checa cuando era pequeño. ¿Y son las mismas setas que has escondido aquí? Creo que son un poco diferentes. Para nosotros es un día de... Si vas con grupo, pasas un poco del baloncesto, que también lo necesitamos. ¿Le llevas un día? Sí, llama a Xavi que nos dé un día libre. Esa cebolla la vamos a ir rebogando aquí. Muy bien, ¿eh? Ya eres todo un profesional cortando cebolla, ¿eh? Sí, muy bien. Y estoy llorando ya, pues... Y aquí, por ejemplo, en la lengua de abou, lo que hacemos es sacar un poquito la parte más áspera. ¿Ves que se limpia bien? Sí. Toma esto para ti. Os cuento que hemos hecho un caldo de pollo para mojar este arroz. Le vamos a dar color nácar para que el grano nos quede luego un poquito más suelto. Es muy importante a la hora de hacer un arroz que cuando empezamos a mojar con caldo, el caldo esté hiriendo. Tiene que estar muy, muy caliente. ¿Este cómo se llamaba? Lo sé en checo, pero... A ver, ¿cómo es en checo? Sí, claro. Sí, claro. Tenemos que llamar a un checo para saber si nos has mentido. No, la verdad es que... Vamos introduciendo las setas también. ¿Qué te deseo? Se trata de que vayáis mojando de poco en poco. Y removiendo todo el rato, ¿no? Exacto. Echale sal, no te pases como antes. Tranquilo. Ya sé cómo va a estar. No tienes problemas de tensión, tú, ¿no? No. La única cosa que sé hacer muy bien, donde soy profesional, es de parmejón. ¿Rallar queso? Sí, lo hago siempre, en casa. La verdad es que a mí me sorpresa positivamente al Tomás. ¿Puedo empezar? Sí, pero en este caso vamos a rallar pecorino. Ah, vale. Mira cómo me va el temático así. Yo la compro rallada, ya. Ancho, anímpias, queso rallado... La ley del mínimo. Nosotros tirem más de cosas menos preparadas y me gusta, pues, a partir de ahí, hacer los platos. ¿Ves? Increíble, ¿no? Mucho queso, ¿no? Tiene muy buena pinta, ¿no? Sí, buena seta. ¿Y un buen menú para celebrar un título? ¿Cuál sería? La Broliga. El objetivo más grande es ganar la Euroliga para todos del club, para todos los jugadores, incluso para mí también, personalmente. Para mí el plat fuerte es la Euroliga. Pero vamos a buscar lo caro, ¿no? Ya que hemos ganado, ¿no? Sí, sí, ya que hemos ganado. La Angosta... Estoy tartaré. A mí me gusta. Estoy tartaré. Estoy tartaré, me gusta. Súbete limón, que hay que bajar todo esto. Tocino de cielo. Eso me encanta, tío. Es muy dulce, tranquilo. No sabe de eso. Es que tú metes canasta, no hay problema. No hay problema de nada. Eso es así. Ya puedes empezar a ligar, ¿eh? Con el peso. A él le gusta ligar. Échalo y luego... Ahí que lo pegamos. ¿Qué haces, tío? ¿Has visto qué pasada? Y es base, ¿eh? No coges ninguno, tío. Vamos a rallar un poquito más de parmesano por encima. ¿De parmesano? Lo has dicho. Ay, perdón, te coido. Bueno, cuidado, ¿eh? Estás atento ahora, ¿eh? Sí, ¿ves? Mmm, buenísimo. A mí me gusta mucho la cocina y espero que podré un día también cocinar algo así, solo de yo. Bravo, bravo, chef. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y qué hacemos con eso, eh? ¿Lo comemos o qué? Espero que os haya gustado el menú y buen profit. Espero que os haya gustado el menú y buen profit. Dobre ujúd. Casqui, por favor, tú me has metido en esto? Pruébalo, por favor.